En Honduras, continúan las protestas por todo el país en contra del supuesto fraude electoral generalizado en la reelección del presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El ejército hondureño ha asesinado al menos una docena de manifestantes desde las elecciones del 26 de noviembre. El sábado, los manifestantes bloquearon decenas de rutas y autopistas de todo el país. En un bloqueo en la localidad de Saba, los soldados asesinaron un campesino de 60 años. En otro bloqueo realizado en la capital, Tegucigalpa, el diputado del Partido Opositor Libre, Jari Vickson, denunció el fin del Estado de Derecho en Honduras. Bueno, se terminó el Estado de Derecho en Honduras. Aquí solo queda la calle. Miren ustedes, esa es la constitución ahora, ahí viene la constitución detrás de nosotros. Solo la fuerza hoy sostiene a Juan Orlando Hernández y nosotros nos queda únicamente en la calle. La comunidad internacional nos dejó solos nuevamente como en el golpe de Estado. Los Estados Unidos felicitaron al que se robó las elecciones. Los manifestantes han convocado un paro nacional para boicotear la toma de posesión de Hernández, programada para el 27 de enero. Algunos de los participantes en las protestas del sábado denunciaron la falta de derechos y la difícil situación que atraviesa el país. Estamos en un país hecho mierda. No hay trabajo, no hay comida, no hay nada. Tenemos que defender nuestros derechos. No nos defendemos. Estamos en un país en una dictadura. Mira, militarizar a las calles. Aquí no hay derecho a protestar, no hay alimentación, no hay empleo, no hay nada. Ustedes son hijos de campesinos y campesinas. Desvergüenzales de la edad. Son mis impuestos los que les pagan y por eso se hartan ustedes para que los garroteen. Imagínense con lo que cuestan solos a pecher ese escudo, esa máscara. ¿Cuánta medicina se pudo haber comprado? ¿Cuánta? Y se está usando para venir a reprimir al mismo pueblo. Activistas medioambientales también acusan al gobierno y al ejército de lanzar una campaña de represión, intimidación, violencia y vigilancia contra sus organizaciones desde las elecciones del 26 de noviembre. Bajo el gobierno de Hernández, el estado de Honduras ha sido acusado de participar en los asesinatos de varios activistas medioambientales y de derechos humanos, incluido el de Berta Cáceres. Esto es Democracy Now!, un especial agradecimiento a Jesse Freeston por el material audiovisual. Para más información sobre Honduras, visita nuestra web democracynow.org.es.